Saludos amigos y hermanos, que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes en esta hora. Gracias por estar en contacto con su espacio Más Cerca Estoy. Agradecemos al Señor que en este día nos permita continuar con el estudio de su palabra, creciendo en la gracia, fortaleciendo la fe y cimentando cada una de nuestras creencias, de nuestras doctrinas, en la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En esta hora estamos preparándonos para estudiar el tema interesantísimo, el tema titulado El Rapto Secreto. Veremos a la luz de la Biblia esta enseñanza que presenta el Señor Jesús en cada uno de los aspectos. Será interesante descubrir lo que dice la Escritura en ese sentido. Les invito a que me acompañen en esta oración. Padre, Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por tu bondad, por tu misericordia y porque tus oídos en este momento están prestos para escuchar el clamor, la oración y para ver las lágrimas de tus hijos e hijas que en medio de alguna situación desesperante, dolorosa, de angustia, pueden recibir tu poder que le visite, que le asista y pueda también obrar un milagro en su vida. Te ruego Señor por aquellas personas que están afectadas en su salud por alguna situación que tu Señor pueda continuar tocando en aquellas partes que han sido afectadas para que puedan tener de acuerdo a tu voluntad una pronta y total recuperación de su salud. También te pido Señor por aquellas personas que están en su entorno, que necesitan que su fe se fortalezca, que su estado de ánimo pues se solidifique para poder junto a ellos ver tu mano poderosa obrando. Te pido Señor también por aquellos que están en situaciones familiares difíciles que atraviesan con sus hogares por alguna situación crítica para que intervengas en su vida y puedas llevar la paz que sólo Cristo puede dar. Te pido por aquellos que también están orando Señor por tomar alguna decisión dramática en su vida pero necesaria para la confirmación de que están en la gracia tal y cual es nuestro Señor Jesucristo para que también sientan el valor, sientan la fortaleza y puedan entrar por la puerta estrecha, la puerta angosta que lleva a la vida eterna. Te ruego por aquellos que tienen proyectos, negocios, situaciones laborales que han puesto en tus manos Señor y te pido en esta hora también por el estudio que hemos de realizar de tu palabra con el tema del rapto secreto. Queremos que sea tu luz, que sea tu santo espíritu que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez amigos y hermanos a todos los que han estado conectándose en este momento para estudiar este importantísimo mensaje. Gracias porque también se han constituido en canales de bendición para otros para que la luz de la verdad pueda llegar a su mente y corazón. Quiero invitarles a tomar su Biblia para estudiar este importantísimo tema sobre el rapto secreto. Este nombre, el rapto secreto, es tomado como parte de una enseñanza tomado de expresiones del Señor Jesús donde habla de que viene como ladrón. También cuando el apóstol Pablo habla de que en algún momento los hijos e hijas de Dios serán arrebatados. Así que del concepto del arrebatamiento y del concepto de que viene como ladrón en la noche es que se ha elaborado esta doctrina, esta creencia de un rapto secreto. Y eso es lo que vamos a estudiar a la luz de la palabra, el sustento, el soporte, que es lo que nos dice en la Biblia. Porque además esta doctrina se circunscribe, está ubicada en la estructura del dispensacionalismo, que no es más que la creencia en una serie de dispensaciones o etapas históricas que vive el pueblo de Dios, en los cuales Dios trata en una forma diferente con cada uno de los que viven durante esas etapas. Y de hecho entonces, mediante ese concepto, se enseña que el Señor Jesús tiene no uno, sino dos pueblos. Dos pueblos. Uno, el pueblo judío, el pueblo de Israel, sobre lo cual ya estudiamos hace algunos días atrás, y que también tiene la iglesia, y que tiene un trato distinto con cada uno, y que a uno se lo lleva primero, al otro luego, basado en eso. Es que mayormente se destaca este principio o esta enseñanza que se conoce con el nombre del rapto secreto. ¿Cuáles son los textos en los que se sustenta esta creencia, esta enseñanza tan popular, que más del 50% del mundo religioso dentro de la cristiandad profesa creer, admite creer en lo que será un rapto secreto previo a lo que tiene que ver con la tribulación, previo a lo que tiene que ver con la aparición de Cristo? Dice así la palabra en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Dice, por lo cual, hablando el apóstol Pablo, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. De aquí de este texto, algunos ven un rapto secreto inferido en él, sin embargo, aquí nos está hablando claramente acerca de la venida de nuestro Señor, y que los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. En el capítulo anterior de 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, dice, para que sean alumbrados, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Así que el apóstol Pablo espera que sean afirmados nuestros corazones para que puedan estar listos cuando el Señor Jesús haga aparición, que puedan realmente ser afirmados nuestros corazones, juntamente con todos los santos que serán claramente beneficiados en ocasión del retorno de Cristo. Con relación a la venida de Cristo, sigue ampliando la Escritura, sigue ampliando el apóstol Pablo de manera especial, cuando en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente. 1 Corintios, capítulo 1, en el versículo 7. Miren lo que dice con relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios, ya en la introducción de esa primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 7. Dice, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hablaba acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquí está hablando de la manifestación, ha de manifestarse Cristo. Luego en 1 Corintios también, 1 Corintios, bueno, en 1 Timoteo, el apóstol Pablo le escribe en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 14. Miren lo que dice, 1 Timoteo, capítulo 6, en el versículo 14. Dice, que guardéis el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Habla de la venida de Cristo, habla de la manifestación de Cristo y habla de la aparición de Cristo. O sea, noten los conceptos que va presentando el apóstol Pablo mientras progresamos yendo justo a esta doctrina, a esta enseñanza sobre el rapto secreto. Ya nos habla de la venida de Cristo, nos habla de la manifestación y nos habla de la aparición. De esta forma está destacando. En 2 Tesalonicenses, el mismo apóstol Pablo, capítulo 1, versículos 7 y 8, un poco más atrás, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice lo siguiente, Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con sus ángeles de su poder en llamas de fuego. Aquí está agregando, Jesús se va a manifestar con todos los ángeles en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Note cómo el apóstol Pablo está presentando que Cristo en su venida no va a pasar de manera desapercibida porque viene con sus santos ángeles y viene en llama de fuego para dar retribución a todos los que no obedecen al evangelio de Dios, todos los que no conocieron a Dios. Sumamente importante. Esto se conecta con lo que dice también el salmista en Salmo 53, Salmo 53, donde el apóstol pues ha dicho algo importantísimo que ahora el salmista lo refleja. En Salmo 53 dice, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él. Así que de esta manera destaca ya el salmista mil años antes de Cristo que el Señor Jesús vendría y que vendría, dice la palabra, no callando, no en silencio y que fuego consumiría delante de él. Aquí el apóstol Pablo en la carta a Tesalonicenses, la segunda, segunda a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8, está hablando acerca de eso, de que el Señor Jesús nos dará reposo cuando él regrese a buscarnos, pero dice que viene con sus fuego para dar retribución. O sea, no está diciendo que los pasará por alto, que de alguna manera les brindará una segunda oportunidad. Vean lo clara de la enseñanza bíblica en ese sentido. El mismo capítulo 2 de segunda a Tesalonicenses, capítulo 2 de segunda a Tesalonicenses, versículo 8, dice incluso que cuando Cristo venga, cuando él aparezca, cuando él se manifieste, que son los términos que utiliza el apóstol Pablo, incluso el anticristo va a morir con el resplandor de su venida. Miren lo que dice, está, repito, segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice entonces se manifestará aquel inicuo, refiriéndose al anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que ni siquiera el anticristo, que claro, tiene que aparecer previamente. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Este capítulo es clave en la enseñanza y entendimiento de esta creencia y para entender realmente si hay un rapto, si es secreto o si no hay rapto ni es secreto. Así que note lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en segunda a Tesalonicenses. Ya vimos lo que dice en los versículos 7 y 8 del capítulo 1. Donde dice que él se manifestará, que él aparecerá, que él vendrá con llama de fuego para retribuir a los que no conocieron a Dios, los que no creyeron al evangelio que él predica. Pablo lo está conectando de esa manera. En el capítulo 2 está diciendo que incluso el inicuo, el hombre de pecado, refiriéndose al anticristo, morirá con el resplandor de la venida de Cristo. Y en el capítulo 2 él le dice, miren, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él, el momento cuando seamos arrebatados con él, el momento de nuestra reunión con él, os rogamos hermanos, dice Pablo, estoy en segunda a Tesalonicense 2, 1, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu que alguien se le reveló, ni por palabra que alguien le esté enseñando, ni por carta como si fuera nuestra, dice, en el sentido de que la venida del Señor está cerca. Dice, no le crean. Pablo le estaba diciendo a sus oyentes, a los lectores de su carta también, no le crean a nadie que le diga que él viene o que está cerca. El Señor Jesús no vendrá, le dice, antes de que se manifieste la apostasía y aparezca el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios para ser adorado como Dios. Y entonces ya en el versículo 8 de ese capítulo está diciendo claramente, en el versículo 8 de segunda a Tesalonicense 2, que el anticristo, ese que aparecerá antes de que el Señor se manifieste, de que venga, de que aparezca, dice que morirá con el resplandor de su venida, porque Cristo viene en llama de fuego, como ya dijo el apóstol en este mismo libro, o en esta misma carta, segunda a Tesalonicense, capítulo 1, versículos 7 y 8. Sumamente importante. Así que el Señor no ha de trasladar, no ha de arrebatar a su pueblo antes de su venida, con poder y gloria, en su manifestación gloriosa, con sus santos ángeles, como dijo aquí también el apóstol Pablo, cuando venga en llama de fuego, antes de eso no hay un momento cuando el Señor habrá de quitarlos del mundo, antes de que ocurran esas cosas. De hecho, mire lo que dice el Señor Jesús, por relación a eso de quitarnos del mundo. Juan, capítulo 17, versículo 15. Evangelio de Juan, capítulo 17, específicamente en el versículo 15. Vaya conmigo a este importante pasaje de la Escritura, donde el Señor Jesús, recuerden, esa oración intercesora de Cristo, que ocupa el capítulo 17, prácticamente completo, del Evangelio de Juan, en esa última oración intercesora por ellos, dice lo siguiente. Juan 17, versículo 15. Dice Jesús, hablándole al Padre, le dice, No te ruego que los quites del mundo, sino que lo guardes del mal. La iglesia no será quitada de este mundo antes de la tribulación, pero sí será guardada y librada del mal. Alabado sea el Señor. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Caerán durante ese tiempo de tribulación mil y diez mil a su lado, pero a ellos no llegará ni plagas tocará su morada. Eso es tan importante que en medio de la tribulación, escuche, en medio de la tribulación, cuando se estén derramando las siete plagas sobre los perdidos, en medio del derramamiento de las plagas, miren lo que Cristo dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 16, en el versículo 15. Sumamente importante ver lo que nos dice la palabra, en medio del derramamiento de las plagas, en medio de la gran tribulación sobre los perdidos, miren lo que Cristo le dice a su pueblo que estará aquí todavía. Dice Apocalipsis 16, 15, hablando Jesús, he aquí yo vengo como ladrón. Así que miren, el rapto de ese ladrón todavía no ha tenido lugar. Y ya están cayendo las plagas, ya la gran tribulación está en proceso. Mire el capítulo, capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 15. Aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean finalmente su vergüenza. Sumamente interesante esta descripción. En el capítulo 3, también de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, miren lo que dice Jesús. Esto es importantísimo para sus hijos e hijas de todas las edades. Mire esta enseñanza. Apocalipsis 3, en el versículo 10, dice el Señor, el testigo fiel, Cristo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Oiga sobre quién es que ha de venir la hora de prueba, esa tribulación. Es sobre el mundo entero. No es que la iglesia será llevada para que los que queden. Entonces, no, no, no. La hora de prueba es para el mundo entero, pero ahí es donde el poder de Dios se manifestará. Recuerden Egipto, cuando caían las plagas sobre los egipcios, las moradas de los hijos e hijas de Dios de los israelitas eran preservadas intactas. No eran tocadas por las plagas. Fue un momento de tribulación para los egipcios, para los que estaban en contra de la verdad, pero no para los creyentes. De igual manera ocurrirá al final. Por eso dice en el Salmo 91 que ni plaga tocará tu morada. Y el Señor dice cómo te protegerá, cómo nos protegerá. Dice con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Sumamente importante. Dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Sumamente importante. Y Apocalipsis capítulo 7 en el versículo 9. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 muestra que los miembros de la iglesia que de toda nación, tribu, lengua y pueblo estarán frente al trono de Dios, habrán pasado por la gran tribulación antes de estar allá. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Después de esto mire y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de toda nación, tribu, lengua y pueblo que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Están en el cielo. Estarán en ese momento vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, señor, pero tú lo sabes. Y él me dijo, sí, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí está el grupo de redimidos de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estarán en la presencia de Dios y justamente son los que han salido de la gran tribulación, no los que fueron exonerados de la gran tribulación como es parte de la enseñanza que sostiene en la creencia en un rapto. ¿Por qué si la Biblia enseña en forma tan clara lo que tiene que ver con la aparición, con la venida, con la manifestación, con la parucía de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué entonces la enseñanza sobre un rapto secreto antes de la tribulación, un primer viaje antes de que Cristo venga con poder y gloria? ¿Por qué es tan popular? ¿Por qué esta doctrina si no tiene asidero bíblico? ¿Por qué es justamente tan popular? Y entonces nos presenta la Biblia cuál es la verdadera enseñanza. ¿Por qué es tan popular? Es tan popular porque el Señor mismo anticipó que vendrían grupos en su nombre que enseñarían esa creencia y que a muchos finalmente iban a convencer de esa creencia. ¿Dónde dice el Señor Jesús eso? Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Mire lo que dice Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 24. Vaya conmigo en su Biblia. Mateo capítulo 24. Mire cómo Jesús advierte, repite de manera clara, de manera reiterativa, de manera consecuente de esta verdad. Mateo capítulo 24. Jesús dice en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Cuántos cristianos habría para el tiempo del fin? Muchos. Vendrán muchos en mi nombre. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Está hablando de hacer, de obedecer. El que hace la voluntad de mi padre. Y entonces dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, incluso algunos y a muchos engañarán. Y entonces en el versículo 11 Jesús vuelve y repite, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Note que no es a poco, es a muchos. Y en el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Atención, van a realizar obras espectaculares, sobrenaturales, a manejar situaciones paranormales, donde se perciba un poder sobrenatural que deje perplejo a la persona, que lo llame por curiosidad, por lo sensacional del caso. Y entonces dice que harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Hasta aquí, en Mateo 24, Jesús se está enseñando, vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. Está diciéndole su miedo, su temor, su cuidado, no debe estar sobre aquellos que dicen que no creen en mí, sobre los llamados ateos. Es en el mundo donde se profesa seguir a Cristo, donde tienen que prestar mucha atención, porque allí no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. De hecho, un gran grupo, dice Jesús en Mateo 7, 22, un gran grupo, muchos me dirán aquel día, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchísimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y Jesús dice, yo le voy a decir que no los conocí, que se aparten de mí, que se aparten de mí esos obradores de maldad. ¿Por qué Jesús le va a decir que no conoció a un grupo que realizó un milagro, echó fuera demonios, manejó situaciones paranormales sencillos? Dice 1 Juan 2, 4, el que dice, yo lo conozco a Cristo y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Así que luego de hablar de que vendrán muchos en su nombre y que engañarán a muchos, dice en el versículo 25, ya os lo he dicho antes, no pierda el punto de que Mateo 24 está hablando de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Y en ese contexto él está diciendo que vendrán engañadores, ya que hay una venida, van a estar engañándole con relación a su venida. Y Jesús dice, ya yo se lo dije antes. O sea, si se dejan engañar, no tendrán ninguna excusa. ¿Y cuál será alguna de esas enseñanzas que traerán muchos de los llamados cristianos y de la que hay que cuidarse? Versículo 26 dice Jesús, así, después de decirle todo esa advertencia, ya se lo avise antes, dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto. O sea, si no dice Cristo está en el desierto, miren. Pero, ¿acaso viven personas en el desierto? No viven personas en el desierto. El desierto es un lugar inhóspito, un lugar inhabitado. Decirnos que Jesús viene en el desierto es lo mismo que decirnos que viene de manera secreta. Vean lo interesante, conecten lo que está Jesús diciendo. Si le dicen que está en el desierto, no le crean, no vayan, no salgan, porque en el desierto no viven personas. Jesús no tendrá que venir de una forma que tendríamos que indagar, que buscar, que preguntar, que alguien tenga que avisarnos. Así que mire cómo ahora dice en el versículo 26, segunda parte. O si le dice, mire, está aquí, no en el desierto, pero sí en los aposentos. Bueno, el aposento, a diferencia del desierto, no es un lugar inhóspito, pero es un lugar privado. Al aposento no entra todo el mundo. ¿Qué significa? ¿Será que acaso dentro del mundo cristiano algunos están enseñando que ya él vino y que solo un pequeño grupo que tiene ojos espirituales lo puede ver? Sí. También hay un grupo que enseña que ya Jesús vino a principio del siglo pasado, a principio del siglo XX. Le tienen hasta una fecha y dicen que ya está aquí, que ya está gobernando. Y ya por eso ese grupo dice que no respetan ni símbolos patrios como bandera, como himno, nada de eso, porque ya quien está gobernando es Cristo, que ya él vino en esa fecha. Vean de dónde se desprenden esas enseñanzas. Así que si nos dicen que Jesús viene de manera secreta, como en el desierto, no le creas, dice Jesús. Si le dicen que ya vino y un grupito solo lo puede ver, que es algo privativo de un grupo, no le crean. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Señor? Le preguntamos. No debemos creerle. Y la respuesta está en el verso siguiente. Dice, porque como el relámpago, ¿cómo qué cosa está comparando el Señor Jesús? Como relámpago. ¿Cómo es el relámpago? Es un fenómeno que todo el mundo tiene que percibirlo, que verlo. Hasta los que tienen los ojos cerrados cuando viene un relámpago, tienen que percibir que hubo un resplandor inusual por lo potente que es el relámpago. Jesús dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Como el relámpago. Noten que no dice de norte a sur. Porque si dijera de norte a sur, estaría hablando de una sola latitud, de un solo lado del planeta, de un polo al otro polo. Pero no está diciendo de norte a sur. Está diciendo de este a oeste, de oriente a occidente. Si usted viaja en el mundo de oriente a occidente, no va a encontrar un polo que le detenga y que le limite. Le va a dar la vuelta completa al planeta. Y es lo que Cristo está enseñando. Su venida se proyectará desde el oriente, es decir, cuirá, le dará la vuelta por completo al globo y todo ojo le verá. El mismo Señor Jesús lo dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis 1, 7, donde dice que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y cuando está diciendo que todo ojo le verá es porque será un fenómeno totalmente visible. Ahora quiero ayudarle a entender esta parte con la misma Biblia y con las palabras de Jesús. ¿Qué cosa va a provocar que la venida de Cristo, que como ya hemos visto, ocurre posterior a ese momento de tribulación? ¿Qué cosa va a provocar que esa venida sea totalmente visible? Bueno, que Jesús dice que no vendrá solo. Ya nos dijo el apóstol Pablo en 2 Tessalonicenses 1, que viene con sus santos ángeles. Pero mire cómo Jesús lo dice. Aquí en Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo 25, 31, dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ¿escuchó? ¿Cuántos ángeles vendrán con Jesús? Todos. Pero Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, nos dice Juan que él escuchó la voz de los ángeles, que eran muchos que estaban alrededor del trono, de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes, pero que su número era millones de millones. Así que el apóstol Juan, en Apocalipsis 5, 11, dice que la cantidad total de los ángeles, esos que vendrán con Jesús, es de millones de millones, de millones de millones. Así que ninguno de ellos se quedará. Viene con todos, dice la palabra. Ahora, ¿y cómo se verán los ángeles? En el firmamento, en esa última noche de la historia del planeta Tierra. ¿Cómo se verán? Por lo que se desprende de la Biblia, el tamaño con el que se han manifestado los ángeles, es de 8 pies de alto por 2 de ancho, 8 pies de alto por 2 a 3 de ancho. Si cada uno de esos millones de ángeles vinieran abriendo sus alas, se necesitaría 3 veces el tamaño de nuestro planeta para contenerlo. Por eso, dice que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y que viene con todos sus santos ángeles. Ahora, ¿cómo se verán esos millones de millones de ángeles? ¿Cómo es el aspecto de un ángel? ¿Qué nos dice la Biblia? Porque si lo dice la Biblia, yo lo creo. ¿Y por qué es importante lo que van a ser los ángeles? Lo vamos a ver ahora. Pero primero mire cuál es el aspecto de un ángel, para que lo multipliquemos por millones de millones. Mateo capítulo 28, versículo 3, describiendo al ángel que apareció en la mañana de la resurrección, que removió la piedra del sepulcro de Cristo, que lo llamó a la vida por orden del Padre. Los que lo vieron, los que fueron testigos presenciales de ese ángel poderoso, dicen cuál es el aspecto. Mateo capítulo 28, versículo 3, dice, su aspecto era como un relámpago. El aspecto de un solo ángel es como un relámpago. ¿Y cuántos son de ellos que vendrán con Jesús? Millones de millones. Todos los santos ángeles del cielo. Así que será como ver el fulgor simultáneo de millones de millones de relámpagos al mismo tiempo. ¿Podrá ser esto secreto? De ninguna manera. Esa última noche de la historia del planeta Tierra será alumbrada de este a oeste, de oriente a occidente, y todo ojo le verá. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, decía que lo de los ángeles tenía un aspecto importante. Y mire por qué. Vaya conmigo ahora al mismo capítulo 24 de Mateo. Mateo capítulo 24. Pero vea lo que dice ahora, desde el versículo 29. Mire cuándo está situando, cifrando la venida de Cristo, su aparición, su manifestación, y el momento cuando ha de arrebatarnos, o como dicen algunos, derrantarnos. Mire cómo dice aquí. Mateo 24, 29. Hablando Jesús. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, ¿después de qué? Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Esto es importante. Porque quienes enseñan acerca de un rapto secreto, dentro de los cuales hay mucha gente sincera, que ha recibido la enseñanza, pero no había tenido la luz de la verdad que estamos estudiando, dentro de los que creen esa doctrina, enseñan que en algún momento, que nadie sabe cuándo será, de manera misteriosa, la iglesia desaparecerá. Y que cuando desaparezca, los que se queden y se den cuenta que no se fueron en el primer vuelo, tendrán siete años para prepararse para un segundo vuelo. Pero que durante ese periodo habrá una gran tribulación, que es allí donde vendrá la gran tribulación, que allí es donde estará el anticristo. Y hemos visto cómo la palabra enseña que incluso hasta el anticristo morirá con el resplandor de la venida de Cristo, de su manifestación, de su aparición. No ocurrirá posterior. No hay tal cosa como segunda oportunidad. No te entretengas creyendo eso. No hay una segunda oportunidad. Hay una sola. Por eso dice la palabra en Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, porque de repente no podrá ser hallado cuando termine la gracia. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y ahora mira cómo lo está indicando aquí. E inmediatamente, hablando Jesús, no es una enseñanza de segunda mano, directo de Cristo, del que ha de venir, Él mismo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, y solo entonces, después de esa tribulación y de esos eventos, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Aparecerá, se manifestará, vendrá. Todo está indicando de que será visible en las nubes del cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra. Oye, ¿quiénes se van a lamentar los que no se prepararon? Todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así lo verán venir y enviará, atención, verso 31, y enviará a sus ángeles, ya te he dicho que van a jugar un papel destacado, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. No habrá silencio ese día, no es algo secreto. Por eso es que dice Salmo 53, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro, porque están en todo el mundo. No es un pequeño grupo que quedará para ese entonces. No es un grupo de judíos que tendrá ese último privilegio. Esa otra venida para ellos, no, no está diciendo de esto. La palabra de Dios enseña como Cristo mismo cuando murió, murió para que todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. De esta forma, tan clara la Biblia presenta esta verdad. Además, los ángeles vendrán tocando sus trompetas. Millones de trompetas sonarán al mismo tiempo. Y cuando las suenen, la superficie de la tierra vibrará. Todo oído le oirá, y la superficie de la tierra vibrará, y se abrirán las tumbas de los que duermen en Cristo. Pero solo se abrirán, porque hay una trompeta que se escucha al final de todas las demás. Es la trompeta de Dios. ¿Tiene Dios una trompeta? ¿Qué dice la Biblia? Ven conmigo a 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. ¿Tendrá acaso el Señor Jesús? ¿Tendrá Dios una trompeta? Mira lo que dice la palabra en 1 Tessalonicenses capítulo 4, específicamente el versículo 16. Dice, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿De quién es la trompeta? De Dios. Descenderá del cielo y cuando la suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. No está bien. Está contextualizando el evento. Es en ese momento que ocurre la resurrección. No antes, no después, cuando Cristo se manifieste, cuando aparezca, cuando venga. Así que, se sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo sabemos que esa trompeta de Dios, esa que suena a Cristo, ocurre al final de las demás que hemos mencionado? La Biblia lo dice. Vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver lo que nos dice, específicamente desde el versículo 51. 1 Corintios 15.51. Hablando el apóstol Pablo, nos dice, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. O sea, cuando Cristo se manifieste, cuando venga a buscar a lo suyo, a su pueblo, a su iglesia, no todos van a estar durmiendo en la muerte, el sueño de la muerte. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta. Nota bien que es cuando suene la trompeta final. No cuando suenen los millones de millones de trompetas que sonarán los ángeles, que solo abrirán las tumbas, sino cuando escuchen ese sonido certero. La trompeta de Cristo. Su voz es como voz de trompeta. Y por eso dice el mismo Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan, capítulo 5, versos 28 y 29, dice, No se maravillen de esto, dice Jesús, porque vendrá la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y será una voz de trompeta, recuerda, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Así que la resurrección de vida es primero. Por eso en primera tesalonicencia dice, Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en Apocalipsis 25 dice que los otros muertos, o sea, los de condenación, no vuelven a vivir hasta que se cumplen mil años. Así que la resurrección de los perdidos no ocurre cuando Cristo venga. Cristo viene de manera especial por su pueblo, por su iglesia, tanto por los que duermen en el polvo de la tierra, como también por aquellos que estarán con vida, que solo serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hemos visto a lo largo de toda la Biblia que la venida de Cristo es totalmente visible y totalmente audible. ¿Por qué si la Biblia es tan clara? Porque algunos se empeñan en enseñar que no, que será un rapto secreto, que será una venida secreta, que no será visible, que no será audible. ¿Por qué lo enseñan de esta manera? Por sacar quienes le han enseñado esto, muchos no tienen la culpa de haber estado en el error, y por eso Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, dice Hechos 17.30. Dios no lo culpa. Ahora, ahora al recibir la verdad, debe haber un cambio de actitud, porque el pecado esté en aquel que sabiendo hacerlo bueno, no lo hace. ¿De dónde parten para enseñar esto? ¿De un rapto secreto? Bueno, sacando textos fuera de contextos. Cuando yo saco un texto de su contexto, pongo a la Biblia a decir algo que ella no está diciendo. Mire un ejemplo, Salmo 53. Si yo saco un texto de su contexto, allí dice, no hay Dios. Oiga lo que dice, no hay Dios. ¿Pero es el Salmo que dice eso? No, un texto fuera de su contexto. Ahora oiga lo que dice en su contexto. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. ¿Quién es que dice que no hay Dios? ¿La Biblia o el necio? El necio. Vea por qué hay que leer cada cosa en su contexto. ¿Por qué es tan peligroso cuando alguien saca un texto fuera de su contexto? Y antes de ver el texto que han sacado de contexto, quiero dejarle más grabado esta verdad de lo peligroso que es sacar un texto de su contexto. En un libro de la Casa Betania de Publicaciones, titulado, Respuesta a Preguntas Difíciles, se cuenta acerca de un grupo de personas que se congregaba con un fanático religioso que le enseñó que cuando él iba a predicarle solo había que colocar la Biblia en el púlpito, él dejaba que se abriera en un pasaje, leía y lo que decía ahí, eso hacían. Por ejemplo, si decía Jesús se fue junto al mar con los discípulos, ellos ese día se iban para la playa. Si decía Jesús subió al monte, ellos se iban a la montaña más cercana y ellos hacían un retiro. Así por el estilo, fue muy entretenido, tal vez divertido y hasta novedoso el método hasta que un día, cuentan los sobrevivientes, el diablo se encargó de entramparlo en esa técnica que no es de enseñanza bíblica. Así que un día llegó él y cuentan los sobrevivientes que el líder religioso le dijo a la congregación, vamos a ver qué nos dice hoy, qué tenemos que hacer. Y de repente cuando se abrió, y decir se abrió es como si ocurriera sola, manos invisibles del enemigo. Podemos imaginar cómo abrió la Biblia en ese pasaje que ellos leyeron ahora y destacó el pasaje. Se abrió en Mateo 27, versículo 5. Mateo 27, 5, donde él leyó, decía, y Judas, arrojando las 30 monedas en el templo, salió y se quitó la vida. Y entonces él sorprendido le dice, pero habría que seguir leyendo. Y le dice, no, 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 esa es la enseñanza. ¿Y nosotros qué tendríamos que hacer? Dice, lo mismo como siempre. Y entonces le dice, no, pero el mensaje está muy fuerte. Cuentan los sobrevivientes que él le dijo, pero déjenme buscar un pasaje más, déjenme ver si realmente fue una equivocación. Pero ya el enemigo no los iba a soltar, caían en su trampa. Así que ahora cuando dejó abrir la Biblia de nuevo, ahora se abrió, y podemos imaginar que las manos invisibles del enemigo lo abrieron allí, en Lucas capítulo 10, versículo 37. Lucas 10, 37, termina Jesús diciendo, ve y haz tú lo mismo. Así que tenían que Judas, tiró las monedas en el templo, salió y se quitó la vida, y ahora el texto decía, ve y haz tú lo mismo. Miren, ahora tembló ese mismo líder fanático que había engañado a su congregación con esa técnica. Él mismo era presa de su engaño, y ellos ahora se pusieron de piel y dijeron, ya no más, tenemos que salir y hacer lo mismo, tenemos que hacer lo mismo, en la voluntad de Dios. Ante ese momento de acorralamiento, entonces él le dijo, solo una vez más, por favor, solo una vez más, cuéntanlo sobreviviente. Y esta vez dejó abrir la Biblia. Recuerde que una vez el enemigo en trampa no suelta. Y esta vez se abrió la palabra, en Juan capítulo 13, versículo 27, en Juan 13, 27, Jesús le dice a Judas precisamente, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así que además está decir, que la mayor parte de la congregación, junto a su líder, salieron y se quitaron la vida. Los sobrevivientes, los que tuvieron un momento de lucidez, y dijeron, ¿qué estamos haciendo? Lograron entender. Pero miren lo peligroso, que es sacar un texto, fuera de su contexto. Ahora sí, ¿cuál es el texto, o los textos, que han sacado de su contexto, para enseñar sobre el rapto secreto? Especialmente, el texto que habla, de que Jesús viene como ladrón, en la noche. ¿Qué significa, que viene como ladrón? Alguien pudiera decir, bueno, puede significar dos cosas, o que será un robo, que nadie se dará cuenta, o sencillamente, que va a sorprender, en el momento que venga, a lo que no le estén esperando. ¿Cuál de las dos cosas, enseña la Biblia? Yo quiero que usted vea, por usted mismo, qué es lo que enseña la Biblia, mirando el texto, en su contexto. Vaya conmigo, al libro, o a la carta, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, donde dice, que viene como ladrón, en la noche. Vea lo que dice la Biblia, importantísimo, solo la Biblia, debe ser nuestra regla de fe, y práctica. La sola escritura, como enseñaron los reformadores. Segunda de Pedro, 3, 10, dice, pero el día del Señor vendrá, así como ladrón, en la noche. Atención, como ladrón, en la noche, en el cual, ese día, los cielos pasarán con gran destruendo, no es en silencio, no es en secreto, con un estrépito enorme, que ya sabemos que lo provocarán los millones de millones de trompetas que sonarán los ángeles, con gran destruendo. Atención, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. No hay segunda oportunidad. Cuando Cristo venga como ladrón, cuando venga a levantar a su pueblo, a su iglesia, a resucitar a los que duermen en él, cuando venga a buscar a su iglesia, a los suyos, la Biblia está diciendo que viene como ladrón, pero que ese ya no será secreto, porque habrá un gran estruendo, que los elementos ardiendo se fundirán, los cielos pasarán, y que la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas, porque vienen llamas de fuego, dice la palabra. Por eso en el verso 13 dice, que nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No solo porque este mundo está ya siendo obsoleto, sino porque va a ser consumido. El fuego hará su obra cuando Cristo venga. Así que venir como ladrón en la noche, en este pasaje, no significa que viene de manera secreta. Pero hay un pasaje donde está el ladrón en la noche, que lo dice más claro. El Señor, sabiendo que esto era de vida o muerte, no nos iba a dejar con ese incógnito, con esa confusión. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 al 4. Mire lo que dice la palabra. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 al 4. Mire el contexto completo. Porque vosotros sabéis, dice el apóstol Pablo, vosotros sabéis que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, atención, cuando los impíos digan, todo está seguro, todo está calmado, ya tenemos todos los parámetros controlados, no hay amenaza. Cuando digan paz y seguridad, en ese día que viene como ladrón en la noche, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. ¿Qué es lo que vendrá sobre los perdidos en ese día que viene como ladrón en la noche? Destrucción de repente. Claro, el enemigo quisiera que la gente crea que no, que es una segunda oportunidad, que ese día que viene como ladrón, ellos ni se van a dar cuenta, serán dejados aquí muy plácidamente durante tres años y medio, después tres años y medio más de tribulación, y que al final se podrán ir en un segundo vuelo, los que aprovechen. No. La Biblia está diciendo que cuando Cristo venga y viene como ladrón en la noche, dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción de repente, como dolor y a mujer encinta, a mujer embarazada, y no escaparán. ¿Cómo le llegan los dolores a la mujer encinta? Y lo está comparando con el día que viene como ladrón en la noche. La mujer que está embarazada no sabe cuándo le van a llegar los dolores, pero cuando le llegan, ¿se da cuenta o no se da cuenta? Se da cuenta sobremanera. Así que lo que está indicando es que nadie sabe el día ni la hora, y como nadie sabe el día ni la hora, en cuanto a eso es que viene como ladrón, pero no cuando aparezca, no cuando llegue, no será de manera secreta, porque la isla está diciendo que vendrá destrucción de repente para los impíos en ese día que viene como ladrón. Y en el versículo 4, mira lo que te dice a ti, mi amigo y hermano, y a mí también, dice, más a vosotros hermanos, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿A quién le va a sorprender como ladrón? A los que están en tinieblas. Y nosotros no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. Sumamente importante, la enseñanza bíblica es consistente. Jesús viene como ladrón, no va a avisar, no es con aviso, pero va a sorprender y cuando sorprenda, dice que vendrá destrucción para los perdidos, con fuego abrazador, la tierra y sus obras serán quemadas en ese día que viene como ladrón. Es lo que nos dice la Biblia, aún el anticristo morirá con el resplandor de su venida y el Señor nos levantará de sobre la tierra, nos arrebatará, como dice la Biblia, y nos llevará con Él por toda la eternidad. Lo más glorioso de este evento de Cristo y ver a la luz de la Biblia que no se trata de un evento secreto es que pronto Cristo viene a buscarnos y este mundo no debe retenernos, el mundo y sus cosas pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La venida de Cristo será totalmente visible, totalmente visible. Ante la vista de todos será tomada entonces la iglesia del Señor y los demás quedarán envueltos en llamas, como dice la palabra. Así que hemos visto qué es lo que la Biblia enseña con relación a la venida de Cristo que viene como ladrón, pero todo ojo le verá, todo oído le oirá, será totalmente visible, totalmente audible para honra y gloria del Señor. Que el Señor pueda bendecirte grandemente en esta hora, pueda firmar tus pies sobre la plataforma de la verdad y sólo aceptar lo que dice la Escritura, la sola Escritura, será nuestra defensa en las persecuciones, será nuestra defensa aún en el juicio. Si un día en el juicio se nos preguntara por qué creíste tal cosa, por qué enseñaste esto, tenemos que usar la Biblia para demostrar nuestra creencia. Un escrito está que fue el arma predilecta de Cristo con la que defendió la verdad y venció al enemigo en la tentación. Escrito está. Con un escrito está hemos visto qué significa que viene como ladrón. Con un escrito está hemos visto cómo la Biblia completa enseña en todas sus partes que Jesús sí viene como ladrón porque va a sorprender a los que no le están esperando pero que su venida será totalmente visible y totalmente audible. Que Dios te bendiga grandemente y te ayude a estar preparado para ese evento. Recuerda que ningún error es inofensivo para que alguien no te diga bueno no importa cómo sea lo importante que esté listo. Sí importa. Ningún error es inofensivo. Creer que realmente será de manera secreta prepara para el último engaño de Satanás cuando él mismo se presentará como Cristo y él sí tiene que venir de manera secreta así es que obra el enemigo pero Cristo nadie tendrá que avisar viene con las nubes y todo ojo le verá como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será la venida del hijo del hombre que Dios te ayude a estar firme hasta la venida de nuestro Señor y que nos veamos cuando juntos vayamos ascendiendo al cielo en las nubes y mirando el mundo envuelto en llamas pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia para siempre oremos en estos momentos Padre bendito que estás en los cielos te damos gracias por el estudio de tu palabra gracias por cada amigo y hermano que consciente de que todas nuestras verdades deben estar basadas en un así dice Jehová han estudiado la palabra han estado atentos a la palabra están constantes en la oración y en estos momentos afirman su salvación en el retorno de Cristo a este mundo que ellos y los suyos puedan ser guardados de la hora de prueba que vendrá para el mundo entero y que sus nombres sean conservados en el libro de la vida también te pido por aquellos que han estado echando su suerte con Cristo aceptando a Jesús como su salvador personal y que pronto estarán naciendo de agua y de espíritu mediante el bautismo para que su nombre se inscribe en el libro de la vida del cordero pedido por aquellos que están en situaciones de salud aquellos que necesitan recuperación aquellos que te hemos mencionado tanto en la oración señor de inicio como en esta visita le asiste le cobra con poder regenerando cada célula cada tejido reprendiendo todo mal espíritu alejando toda mala influencia dándole la seguridad de que tú estás al control de que no hay nada que temer que tú lo tienes en tus manos de amor rodeale señor con tus brazos eternos en esta hora llénales de seguridad y esperanza también a los que tienen planes y proyectos a los que tienen situaciones diversas en el plano económico en el plano emocional en el plano familiar todos aquellos que tienen algún pedido urgente gracias señor por escucharnos gracias por respondernos y gracias porque mañana nos reuniremos para estudiar tu palabra que tiene poder en el nombre de Jesús amén amén y gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video